Una noticia del día de hoy, para el día de hoy. Sí, ya ven que hay la sección de... No lo digo yo, no lo digo yo, porque pues ya tengo que andar con cuidado Tengo que estar muy atento, y ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre No me vaya yo a camucar, y están así en el tribunal electoral Ya quisieran silenciarnos por completo Están convertidos en los grandes censores Ya no puedo hablar de muchas cosas Entonces, no lo digo yo, lo dice el Inegi Que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México Miren, es buena noticia Muy buena noticia Porque esto significa fortalecer la economía popular El poder de compra de la gente Que le rinda más el dinero Que no haya carestía Así vamos A ver lo de la deuda de Pemex Nada más para qué Miren Desde que llegamos 15.5% menos Desde luego Está muy difícil ganarle a los leguleyos De las calificadoras Son Tecnócratas Marrulleros Que seguramente Van a decir Sí, pero Hay otras variables Afortunadamente ya Eso No se los cree Ni siquiera el llamado Círculo rojo Porque A la gente Lo que Le importa Lo que le interesa Es que Haya trabajo Que los ingresos Que el salario Alcance Y que No haya Carestía Que no suban Los precios De los alimentos De las Gasolinas El pasaje Eso es Lo que le importa A la mayoría De la gente Y es lo que Tenemos que cuidar Que Alcance para la Alimentación Para el pasaje Y que Se pueda salir Adelante Con La educación De los hijos Y que Se tenga Garantizada La salud La salud Que es Importantísimo Porque hay Quienes Quieren que Se privatice La salud Y eso También ya Quedó Atrás Y no va A regresar Eso Ya no va A regresar Los que Aposaban A privatizar La educación A privatizar La salud Que es Parte del Modelo Neoliberal Corrupto Que está Hecho Para beneficio De una Minoría Para beneficio De traficantes De influencia Pero eso ya No funciona Me dio mucho gusto Hago un paréntesis Lo que Sucedió ayer En España Felicito El pueblo Español Porque No Cayó En la Trampa De La derecha Del Conservadurismo Me dio mucho gusto Porque Se pensaba De que La derecha Iba A arrasar Y no Pasó eso Afortunadamente Estoy Contento Y aclaro De Que Es La derecha Que no Avanzó Porque algunos Dicen La derecha Extrema Y yo Creo Que Toda la derecha Es extrema Nada más Que El conservadurismo Tiene Sus matices Ocampo decía Los moderados No son No son Más Que Conservadores Más Despiertos Se Podría decir Los moderados No son Más Que Conservadores Más Vivillos Más Despiertos O Más Hipócritas Pero Al final Es Lo mismo Lo importante Es que No Avanzaron No avanzaron Y eso Es muy Bueno Para España Porque Es Muy Inhumano El modelo Conservador Muy Individualista Es Darle La espalda A los Dolores De La Humanidad Eso Es El Conservadurismo Esa Es la Derecha En El Mundo Por eso Estoy Contento No me Vayan A Cepillar Los del INE Los del Tribunal Bueno No me Dicen Nada Pero No No Pero este Si estamos Buscando La manera De que Se ayude Argentina Que El Fondo Monetario Internacional Asuma Su responsabilidad Que no Dejen Que Que Se agrave La situación En Argentina De por sí Muy difícil Y en Cuanto A España Pues No Puedo Hablar Con Pedro Sánchez Presidente Del Gobierno Español Porque De acuerdo A los Resultados Hay un Procedimiento Tiene El candidato De La derecha Del conservadurismo Este Solicitar Que se le Permita Tener Mayoría En el Congreso Para gobernar Eso lo Otorga El rey O es el Que Decide Si Se le Autoriza Para que Busque Los votos En este Caso Los diputados Que se Requieren Creo que Son 176 Para tener Mayoría Entonces Si pones Otra vez El resultado El partido Popular Y el Partido Este Vox Son 169 Es el Bloque Conservador Es como Si Dijéramos Priam Pues Pero no Alcanzan Porque son 136 Más 33 Son 169 ¿No? Y para Tener Mayoría Se Requieren 176 O sea Les faltan 7 ¿No? Y todos Los demás Este Pertenecen Al Movimiento De Izquierda En General O Son Partidos Regionales Vascos Catalanes Que No Están No están De acuerdo Con El bloque De derecha Con el bloque Conservador Entonces Si El que Tiene más Votos Fijo Del Partido Popular No No Logra Tener Los 176 Entonces El segundo Lugar En este caso Es Pedro Sánchez Del PSOE Buscaría Tener Los 176 Y podría Tenerlos El asunto Ahí Es que Los partidos Regionales Independentistas Pues van a querer Que se llegue A acuerdos No va a ser Tampoco un asunto Fácil Porque ellos Tienen sus propias Causas Y entonces Para que se dé La integración Y se Tenga mayoría Se tiene que llegar A ciertos acuerdos Si Ninguno De los dos Logra Tener Los 176 Legisladores Entonces Se tendría Que convocar A nuevas elecciones Ese es el procedimiento Legal Pero Se pensaba Que había Muchísima Apaganda De derecha Así No hay Mucho Manejo Mediático Mucho Control De medios De manipulación Que no de Información Es que Este es un Fenómeno Mundial Y Encuestadoras En efecto Que fallaron Por completo Porque A Vox Llegaban A darle Hasta 70 Este Escaños Y se Cayó Por completo A 33 Cuando Se habla De España Siempre Hay que Diferenciar A las Élites Española Del pueblo Español Que no son Lo mismo Hasta Cuando Nos Saquearon En La Colonia Los Beneficios De ese Saqueo Eran Para la Élite Española No Para el Pueblo Español Que Siguió Estando Pobre En el Abandono Esto Debe De Quedar Claro A ver Algo De Miguel Hernández Yo Tengo Algo No No lo Van Encontrar Este Sobre El Pueblo Español Volvieron A demostrar Ahora Ayer De que Tienen Alma Libertaria Y que No Quieren El Autoritarismo Mucho Menos El Fascismo Que Se Padeció Durante La Dictadura De Franco Pero Falleció Franco Y Continuó El Franquismo Es Como El Neoporfirismo Cuando Hablan En México De Neoliberalismo No Es Neoporfirismo Ya No está Salinas Pero Durante Mucho Tiempo Se Mantuvo El Salinismo Como Política Por Eso Fue Muy Bueno Lo De España De Ayer Muy Bueno